Y ya, los miedos se marcharon de aquí y ya, no hay sombra sangre alrededor de mí, ¿por qué no volveré jamás a dudar? Ni dejaré de jugar, porque así lo quiso mi papá, aquel día él me enseñó a volar. Y ya, los miedos se marcharon de aquí y ya, no hay sombra sangre alrededor de mí, ¿por qué no volveré jamás a dudar?